Salve, salve, querida, madre, misericordia, que era lujero y que nunca salve. Salve, salve, querida, madre, misericordia, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos congregas y nos da. ¡Gracias! 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 De misericordia, de la luz de lo enterruta salve. Adiós, el hermano, se sube a mis hielos. Adiós, el hermano, se sube a mis hielos. Adiós, el hermano, se sube a mis hielos. Que rellamemos la planta nuestra. Y los dulos y los reyes se corten a su pueblo. ¡Vanos a Dios, el hermano, se sube a mis hielos. ¡Vanos a Dios, el hermano, se sube a mis hielos. ¡Vanos a Dios, el hermano, se sube a mis hielos. Amén. 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 ¡Era pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este desierro, muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, que bendísima, oh, miladosa! ¡Oh, Tumbre, Virgen María! ¡Rueba por nosotros, Santa Madre de Dios! ¡Para que seamos dignos de alcanzar! ¡Las promesas de Jesucristo! ¡Amen, Jesús! ¡Las promesas de Jesucristo! ¡Viva! ¡Las promesas de Jesucristo! ¡Viva! ¡Las promesas de Jesucristo! ¡Las promesas de Jesucristo! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Oh my gosh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!